Por todo lo que está pasando de público conocimiento, la suspensión de las elecciones hizo que también suspenda su visita a Dolores. La visita a Dolores tenía como dos, de alguna manera, dos vertientes. Por un lado, reunirse con simpatizantes de Boca, con las peñas de Boca, no solamente de Dolores, sino también de la zona, y también iba a visitar al intendente Camilo Echebarren, el intendente que deja su mandato el próximo 10 de diciembre, finalmente, y teniendo en cuenta todo lo que está pasando a nivel nacional con esta suspensión de las elecciones en Boca, se posterga la visita o la llegada de Mauricio Macri a Dolores, que estaba prevista para hoy, a las 20 horas, y va a ser recibido en la municipalidad.